En los años 90 en Chile hubo un programa sobre ufología llamado OVNI, conducido por Patricio Bañados, pero también con la coproducción del ufólogo chileno Rodrigo Fuenzalida, donde aparecieron estos discos a la venta que era la música ambiental de la serie. Cuando tuve la oportunidad de conocer y trabajar con Rodrigo Fuenzalida, le pedí que en el segundo disco me diera un autógrafo y ahí fue donde colocó un abrazo para el gran Chester de Rodrigo Fuenzalida. Este es un recuerdazo de los 90, especialmente en Chile.